¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una guía más de más desafíos de Deadpool, así que rápidamente vamos a ir con la semana número 3 de los desafíos de Deadpool, así que vamos a ir a la ubicación donde se encuentra Deadpool, vamos a ir al conducto de aire y vamos a ver los desafíos del día de hoy, mira ya tenemos a Deadpool aquí en la computadora jugando, estará jugando, está jugando Fortnite, así que estamos en la semana número 3 dice, encuentra el desatascador del váter de Deadpool, así que vamos a buscar el desatascador del váter de Deadpool, vamos a ir a la ubicación exacta donde se encuentra el desatascador, así que vamos a ir a lo que es los agentes, vamos a entrar a agentes y vamos a entrar al agente Tina, vamos a entrar rápidamente aquí y buscar el desatascador, aquí se encuentra en el lado derecho, pegado en la pared del lado derecho del agente Tina, así que vamos a encontrar y vamos a tomarlo, así completaríamos el primer desafío, es decir, el primer desafío de semana número 3, así que rápidamente vamos a ir hacia atrás y vamos a ir al conducto del aire y vamos a entrar a la computadora, así completaríamos la semana, uno de los desafíos de la semana número 3, ahora dice destruye váteres, así que amigos vamos a destruir váteres, así que vamos a ir a una ubicación exacta, les voy a dar la ubicación exacta donde se encuentran estos váteres y vamos a ir a esa ubicación rápidamente Amigos, amigos, la mejor ubicación para destruir estos tres váteres es simplemente ir a parque placentero, así que vamos a ir a lo que es parque placentero, lo único que vamos a ir es destruir tres váteres, lo único que vamos a llegar es a parque placentero, vamos a ir a estas cabañas, a estas casas, perdón, vamos a ir a estas casas, en cualquiera de estas casas se encuentran muchos baños, así que lo único que van a hacer es llegar y destruir estos váteres, y así completarían uno de los desafíos de la semana número 3, de los desafíos de Deadpool, solamente llegan y destruyen estos váteres, así que amigos, así completarían uno de los desafíos de la semana número 3, amigos, te pido por favor, no te olvides de dejar tu like y suscríbete al canal, obviamente, si mi contenido te ayuda, como siempre amigos míos, nos vemos en un próximo video, ahora les dejo con unos bailes de Goldie Deadpool ¡Suscríbete al canal!